Esto data, como muchísimas cosas, que han quedado inconclusas, Roque, desde febrero del año pasado, en donde presentamos la nominación, presentamos el producto, tal como nos había requerido Aptra, en un formato reducido de 30 minutos, lo presentamos los últimos días de febrero. Lo recuerdo bien porque el último momento para poder presentarlo eran los meses de marzo, en definitiva, y tras esto, pandemia de por medio, había quedado todo en suspenso, a raíz de los últimos meses del año pasado, del 2020, se determinó que aquellas presentaciones que habíamos hecho en el año 2019, finalmente tomaran su curso, y en las jornadas del día de miércoles por la noche, llega la confirmación de que estábamos internados por la producción realizada del año 2019. Hay que resaltar esto, es un trato importante a resaltarlo, estamos tardados por lo que hemos realizado en el año 2019, como mejor programa, o al menos como uno de los tres mejores programas en radio relacionado al deporte. Julián, bueno, hoy este programa, el año pasado, digamos, se estaba emitiendo en Río Cuarto, ¿y en qué radio? Mira, este programa continúa emitiéndose desde el 2018 a la fecha, bueno, es un programa que tiene aproximadamente el NFM Marado, aquí en Río Cuarto, el 104.1, tiene más de 10 años de vigencia. Desde el 2018 en adelante, se emite también a través de Radio Universidad de Córdoba, en la M580, que es quien nos toma todas las tardes, a partir de 17 horas, para darle masividad y darle por ahí un poquito más de llegada a lo que venimos realizando. ¿Cuál es el equipo que te acompaña, Julián? Mira, el equipo es un programa cuyo son mentores, es, yo digo, es porque todavía está entre nosotros, el turco Jopal Bueves, es el creador, el ideólogo, el conductor de este programa, y bueno, desde el 2018, principio del 2018, cuando yo me sumo al programa, ya venía siendo rechazado, bueno, por Javier Albarracín, que tiene familiares allí en Vicuña Maquena, él participó todo el año 2019, después emigró en busca de otros rumbos laborales, Gastón Gereto, que es también un periodista y relator aquí de Río Cuarto, muy reconocido, por cierto, en sus transmisiones con estudiantes, bueno, y con el turco al cabeza teníamos contacto durante todo el año, y lo seguimos teniendo con Román Lluch, el excompañero del turco en competencia, actual periodista de TNT Sports, es quien comparte todas las tardes con nosotros ahora desde la partida del turco, ¿no? Exactamente, como decías, el turco desde arriba está haciendo fuerza para que este producto que hace años, y eso tan lindo que es, yo me acuerdo hace algunos años escuchaba un poco Pelota de Trapo, y realmente de la forma que era el turco Jopal Bueves, cómo te lo hacía vivir, y te daba la sensación que estabas en una cancha en un potrero, ¿no? Pero, ¿fue tu mentor el turco, Julián, en esto del deporte? A ver, no, mi mentor de chico, Roque, en esto uno va, y te debe haber pasado a vos también, a medida que uno va creciendo y van surgiendo nuevas posibilidades, el hecho de que yo me he volcado al periodismo, por haberlo escuchado en Cadena 3 en su momento, cuando tenía 10, 12 años, y después poder trabajar con él es como, no sé si cerrar un círculo, pero como un sueño cumplido, y lo que me ha marcado mucho, sin ningún lugar de duda, desde que comencé a trabajar con él, fue el hecho de entender de que se puede seguir aprendiendo todos los días, y que se puede aprender a diario, y que el nivel de exigencia, bien entendido, es cada vez más alto, y eso evidentemente a uno los llevan a trabajar de cierta manera, que en el comienzo, te tengo que ser sincero, por ahí me costaba entenderlo, pero después con el correr de casi estos 3 años uno está agradecido, ¿sí?, de haber podido compartir horas y horas de aire con el turco, ¿no? Sí, y además estaba viendo que escribiste algo de que un producto se puede hacer la información deportiva, sin ir al choque, ni buscar primicia, sino que simplemente informar con la verdad, que es lo que hoy me da la sensación que está faltando, por lo menos en los programas deportivos en la tele, ¿no? Sí, principalmente el hecho de no confrontar, de creerse que nosotros los periodistas somos los protagonistas de lo que estamos contando, porque verdaderamente no es así, somos unos meros narradores, que por allí analizamos el juego, sucede que desde hace un tiempo esta parte, evidentemente, a raíz de que también los oyentes o los televidentes consumen esta clase de programas, donde los gritos, la confrontación, está cada vez más de moda antes que un análisis táctico de lo que ocurre en el partido. Digo, el hecho de tener el periodismo deportivo sin la confrontación, con mucho debate, con mucho análisis, y dando la importancia al protagonista, creo que eso es lo que en definitiva uno ha aprendido y lo voy a tratar de llevar adelante en la medida de las posibilidades, ¿no? Creo que coincidimos en ese sentido, porque hablamos mucho con mi hijo cuando vemos algunos programas que están por ESPN, y, digamos, yo ya soy grande, no soporto a una persona que esté hablando arriba de otra y que opinan distinto, pero no hacen un análisis de lo que, ¿por qué fulano no marcó a tal jugador? ¿Por qué los espacios, no? Así que, la verdad que coincidimos por lo menos en este. Creo que Gazzardo dijo algo muy, 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 que lo comparto mucho, aquellos que hayan hablado en demasiada de la jugada con Rojas y demás, es porque en su viento fue una pelota de fútbol, y creo que en eso se resume absolutamente todo, ¿no?